hola mis chicos buenas tardes el videito de hoy va a tratar de mi rutina para hacerme mis cejas y como podrán ver ya estoy maquillada pero es porque estaba haciendo otro vídeo espero y me disculpen que a lo mejor como en tres o cuatro vídeos voy a salir con la misma ropa pero es porque he estado tratando de grabarle lo máximo posible para alcanzar un poquito a no fallar otra vez en tiempos así es que en esta ocasión voy a grabarles lo que es mi rutina de cejas y espero y sea de sutilidad así es que te invito a quedarte a ver todo el vídeo y si es de tu agrado no se te olvide dejarme tus like te invito a dejarme tus like y en los comentarios si tú tienes algún tip o algo que me puedas platicar déjamelo él me encanta leer sus mensajes recuerden que ahí poco a poquito pero los voy contestando así es que déjame tus tips y con gusto los leo muchísimas gracias también si te gustaría que si te que te mandara saludos con mucho gusto lo hago nada más déjamelo saber y con todo gusto en el siguiente vídeo te voy a estar mandando tus saludos bueno mis chicos sin más y para no enredarme un poquito más de lo que ya hice vamos a empezar con el vídeo voy a moverlos un poquito ahí y yo me voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciar hoy para que ustedes puedan apreciar casi los tumbó bueno primero les voy a mostrar lo que yo utilizo y luego ya después voy a enseñarle la técnica primero que nada uso una brochita como ésta que de este lado tiene lo que es unos pelitos angulares ahí está y del otro lado tiene un pupillón como éste y cada quien acomoda su pupillón como le agrade les voy a decir porque este pupillón venía totalmente derecho más o menos como éste y yo los he ido haciendo así porque para mí es más fácil utilizarlo de esta manera pero cada quien acomoda sus cosas como los requiera el segundo producto que utilizo es este lo este lópez este lápiz que es de la marca san suci que se llama look intenso de san suci es así y es un lapicito retráctil no tiene la punta muy fina ahí está pero para mí es muy útil y dura todo el día así es que este se los recomiendo es muy muy barato a mí me salió como en 59 pesos creo y utilizo esta este producto que está aquí que es una pomadita que yo hice con una sombra oscura o una sombra café y si les gustaría que les hiciera un vídeo enseñándoles a hacer una pomada casera para sus cejas déjenmelo saber en los comentarios y con gusto les enseño bueno ahora sí vamos a tomar primero que nada es muy importante peinar tu ceja para quitarle los excesos de maquillaje y aparte acomodar el cabellito para que puedas proceder después ahora sí utilizo mi lápiz que es este y por lo regular voy buscando el lado donde ya lo utilice para que para que se vaya haciendo un tipo triángulo y ese triángulo es el que me ayuda a hacerlo más más útil voy a tratar de no sé cómo hacerle para que ustedes puedan apreciar pero voy a hacerlo lo más cerca que pueda de la cámara para que ustedes puedan apreciar exactamente lo que voy haciendo primero voy a hacer esta ceja y tengo que dejar de hablar pero voy a explicarles antes primero trazo una línea de lo que es aquí como a esta altura más o menos hasta lo que es el arco de mi ceja y luego del arco de mi ceja otra línea hasta lo que es la cola de ahí paso a hacer otra línea de lo que es de la mitad más o menos de mi ceja hacia el arco en la parte de arriba y otra de la línea del arco a la cola y luego les sigo explicando los procedimientos todos los procedimientos ahí están chicos ahora sí paso a lo que es primero el pupillón que se me va a ayudar a disimular un poquito más las rayas que recuerden que es muy importante irlo a hacer con mano delicada por así decirlo recuerden que es preferible ir de menos a más que ir de más a menos primero que nada relleno este nada más es como para delimitar este lápiz yo lo utilizo nada más como para delimitar lo que es la área de mi ceja y ya con este relleno huequitos y hago la simulación de cabellitos es por eso que utilizo dos productos es muy importante que tú le des la forma que tú quieras a tu ceja recuerda que la ceja es el arco de tu mirada así es que es muy importante que le den la tensión adecuada y ahora sí paso a difuminar todo de esta manera ahí están chicos como podrán ver recuerden que es muy importante que tú le des la forma y la intensidad que tú prefieras nada más lo único que yo les recomendaría de todo corazón sin criticar a nadie ni hacer molestias en absoluto que colores negros no son agradables en la en las cejas porque porque causan que se te vea unas expresiones muy fuertes y a veces dicen ay es que ella es muy enojona pero no porque te conozcan sino porque a lo mejor en tu mirada en tu faz en la forma en que te ves es como juzgan a la gente que no es lo correcto pero es lo que la mayoría de gente hacemos así es que les recomendaría no usar colores negros en su ceja recuerden que es muy importante usar un tono más abajo del color de tu cabello así es que es muy importante verificar eso que les digo también es muy importante que tú vayas probando lo que a ti te sirve para tu ceja sabemos veces que nosotros como youtuber les recomendamos cosas y a ustedes no les sirven recuerden que lo mejor lo que a mí me sirve a ti no te sirve y con lo que yo me me agarro muy bien para hacer mis cosas a ti no así es que es muy importante que tú vayas utilizando las cosas que a ti te sirven voy a pasar a hacer mi otra ceja perdón y la voy a hacer pues un poquito más rápido porque ya les mostré una pero de todos modos poniendo atención para que ustedes puedan ir viendo más o menos nos signa vamos a hacer un poquito más rápido Y ahora sí voy a pasar aquí. Y ahí están chicos. Ahora sí voy a lo que es nada más rellenar huequitos. Que eso lo hago con la pomadita que ya les había comentado. Gracias. Y recuerden que es muy importante hacerlo a toquecitos para que se vayan formando como un tipo de pelitos. Y es muy importante pasar el pupillón después de maquillarlas para que vaya haciendo el mismo efecto. Ahí están chicos. Esa es la forma en la que yo hago mis cejas. Esta brochita que es doble como esta que es de la marca Ardell. Yo la compré en Sally Supply en 100 pesos me parece. Es mega económica y a mí en lo personal me encanta. Así es que se las recomiendo bastante. Y este lapicito que es de San Susi también se los recomiendo bastante. A mí en lo personal me gusta bastante. Y me ha servido como apoyo para mis cejas. Ahí queda mi rutina de cejas mis chicos. Espero que este video les sirva para algo. Y si es así no se les olvide dejarme sus like. Que para mí en lo personal me sirven mucho. Y me motivan bastante a seguir aquí con ustedes. Así es que también los invito a pasar a mis redes sociales mis chicos. En la parte de abajo les voy a decir cómo me encuentran. Y en qué redes sociales me encuentran. Y sin más mis chicos los veo hasta el próximo video. Les mando mil besos donde quiera que estén. Y espero que estos videos que les hago sean de su agrado. Y por lo menos los entretenga aunque sea poquito. Y nos vemos sin más. Bye bye.